Bienvenidos a Olcoatla, una comunidad situada en el municipio de Tepehuacán de Guerrero. Se ubica a 40 minutos de San Juan Agüeweco y para llegar se tiene que pasar por Aguatetla, Tenango y Villa de Ocampo. Actualmente la población es de 150 habitantes aproximadamente y el porcentaje que habla náhuatl es superior al 10%. Hola que tal amigos, pues bueno ya estamos aquí en Olcoatla, vamos manejando hacia lo que es la entrada a una vereda que nos va a llevar a una cascada, que está increíble, me pasaron unas fotos, me invitaron a esta comunidad y pues ya vamos a ir, espero que les guste. Hola que tal, yo soy Juan Chihuiz, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy en la comunidad de Olcoatla, perteneciente al municipio de Tepehuacán de Guerrero. Estamos justamente en el río Amahac, como lo pueden ver en medio del mismo. Tenemos que cruzarlo para llegar a una cascada que se encuentra a 35 minutos de la comunidad. Una vez más estamos aquí con el amigo Toño en el río Amahac y Galdino Rivera de Olcoatla que aquí nos acompaña. Estamos cruzando por el río, Toño tiene una gran responsabilidad el día de hoy, lleva el dron. Si se cae, pues el dron no es contra el agua, como dato curioso. Así que estamos corriendo muchos riesgos aquí, pero pues confiamos en la experiencia de Toño. Ya vamos saliendo del río rumbo a la cascada. Nos dirigimos por esta veredita, este camino que pues no es muy transitado porque hay mucha vegetación. Pero pues aún así tenemos aquí nuestro guía que es Toño y también el amigo Galdino Rivera que nos acompaña. Nos dice el amigo Toño que aquí desemboca el arroyo de Tenango que es el arroyo de San Sebastián. Y ahí está la conexión con el río Amahac. El río Amahac nace de los arroyos Bandola, General y Aguacate, ubicados en Umitlán de Juárez y Mineral del Chico. Pasa ya conformado por Santa María Amahac, una comunidad de Atotonilco el Grande y de ahí que adquiere ese nombre. También tiene como afluentes a los ríos Cente, Carrizal y Tolantongo. Durante su trayecto pasa por los municipios de Mesitlán, El Ozochitlán, Tlahuiltepa, La Misión, Chapulhuacán, Tepehuacán y Tamazunchale. Este último pertenece al estado de San Luis Potosí. Le agradezco enormemente a Toño que nos invitó un delicioso lunch para tener energía en el camino. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta comunidad colinda con otro municipio que es Chapulhuacán y la división territorial es marcada por el río Amahac. Yajel Sinitlaltipaque. Yajel Sinitlaltipaque. Quality Wallastí, Pachaloqui, Iguayamó y Calgua. Ya llegamos a la cascada y se puede observar que hay una posita que está bastante hondita en donde se puede uno meter a nadar, a refrescarse después de la caminata. ¡Gracias! ¡Gracias! Yajel Sinitlaltipa Estamos dándonos un buen chacuzón, el agua está muy fresca. El agua está muy fresca, el agua está muy fresca. El agua está muy fresca, el agua está muy fresca. El agua está muy fresca, el agua está muy fresca. El agua está muy fresca, el agua está muy fresca. El agua está muy fresca, el agua está muy fresca. El agua está muy fresca. El agua está muy fresca, el agua está muy fresca. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y saludos a Joel, Migue, Juan Pablo, Abel y José Luis, que nos dieron el espectáculo de clavados en la cascada. Sin más por el momento, les reitero mi agradecimiento por ver este video. No olviden suscribirse al canal y darle like a la página en Facebook. Nos vemos el próximo domingo.